Bueno, jóvenes, le cuento que todo está cuadrado ya para el inicio mañana viernes del operativo de prevención que organiza el COE, la defensa civil. Usted está funcionando de Méndez ahora. Obra pública, salud pública, la policía. Tiene función allá. Calladito él tiene allá. El Lojamed, el Intran, el mismo operativo de los días 24 y 25 ahora se monta para los días 31 de diciembre, 22 y primero de enero, 23. Don Freddy, ¿y de qué personal ustedes cuentan para este operativo? ¿Cómo ustedes? Las declaraciones del general Méndez dicen que el mismo operativo de la semana anterior, unas 40 mil personas van a participar, dos helicópteros y un gran personal de apoyo de diferentes instituciones. Mira, ese operativo que está anunciando Don Freddy, eso es muy importante, porque la gente se vuelve, como que se va a acabar el mundo. ¿Usted se acuerda del 2000 que se iba a acabar el mundo? Sí, sí. Los que no beben comienzan a beber, se emborrachan. Otro grupo dice que para el Malecón, otro para la Avenida España, aquí en la capital, en Santiago, para el Monumento. Pero la gente tiene que hacerlo, pero con moderación. Bueno, se quieren de quitar lo que no hicieron en la pandemia. Eso mismo está diciendo el general Méndez, que alerta sobre todo a los padres para que eviten que sus hijos utilicen indebidamente los fuegos artificiales. Porque la ley del menor prevé que cuando un menor es mutilado por un fuego artificial o alguna de esas ciertas... ¿Los padres van presos? Los padres van presos. Qué bueno. Y pueden correr pena de hasta seis meses de prisión y pago de 50 salarios mínimos. ¿Y cuál es el gusto que tiene un padre de poner a su hijo a un fuego, a que salga dañado o mutilado como consecuencia de una desproporción en la producción o de un efecto esto? No, eso no lo entiendo. Pero nada, don Freddy, el general Méndez lo está viendo y usted ha hecho un buen reporte. General Méndez, el hombre funcionando. Mire, hoy mismo, la Super 7, se identifica plenamente desde siempre con ese tipo de trabajo de alerta temprana que tiene el compromiso del COE, la defensa civil. O sea, entonces yo le estoy dando crédito, está haciendo su trabajo también y me quiere desmeritar. No, 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 que le digo yo, que no soy yo que lo hago, que es hoy mismo la Super 7. La institucionalidad. Es un hombre humilde, Luisín, él es un hombre muy humilde. Lo que pasa es que él generalmente lo conoce. Miren, él escuchaba esta mañana, los muchachos muy...